Último minuto, Mujer Trans gana el Miss Universo 2023, es la mujer más bella del mundo. Dios mío, el Miss Universo 2023 ha hecho historia por permitir una gran participación de diversidad en mujeres que antes no podían concursar. Y es que ahora se permiten mujeres maduras, con hijos, casadas y con sobrepeso. Y aunque hace 5 años, en 2018, participó la primera mujer trans en el certamen Miss España, Ángela Ponce, después de 5 años y de forma sorpresiva, este 2023 se alzó ganadora del Miss Universo la primera mujer trans Miss Portugal, Marina Machete, quien biológicamente nació siendo varón, pero que hoy se ha convertido en la mujer más bella del mundo. Y es que este año las reglas cambiaron, y aunque ya se permitía la participación de chicas trans, este 2023 se luchó porque más mujeres que nacieron varones pudieran participar, sin imaginar que finalmente una representante de la comunidad LGBT se haría vencedora, Marina Machete, quien es oficialmente la mujer más bella del mundo. La modelo de 28 años se mostró feliz de representar a Portugal en el Miss Universo 2023 y ganar la corona, según sus declaraciones. Fue un logro que se veía imposible de alcanzar. Orgullosa de ser la primera mujer trans en ganar el título de Miss Universo. Durante años no me fue posible participar y hoy estoy orgullosa de formar parte de este increíble grupo de las mujeres más bellas del mundo. Comentó en su primera entrevista como Miss Universo. La ahora Miss Universo tuvo el apoyo condicional de su familia y a los 16 años inició su tratamiento hormonal para convertirse en mujer y apenas este año se sometió a una cirugía de resignación de sexo. Se hizo la jarocha, lo que ayudó a que pudiera ganar el concurso que la nombra la mujer más bella del mundo. ¡Felicidades!